Recuerdo Recuerdo que mi inglés con mi viejo trabajaba y él me enseñaba cuánto van a ir a la madera. Recuerdo 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 No puedo ser, no me dueño, la sonrisa y va a ser No puedo ser, no me dueño, la sonrisa y va a ser No puedo ser, no me dueño, la sonrisa y va a ser No puedo ser, no me dueño, la sonrisa y va a ser No puedo ser, no me dueño, la sonrisa y va a ser No puedo ser, no me dueño, la sonrisa y va a ser No puedo ser, no me dueño, la sonrisa y va a ser No puedo ser, no me dueño, la sonrisa y va a ser No puedo ser, no me dueño, la sonrisa y va a ser No puedo ser, no me dueño, la sonrisa y va a ser No me dueño, no me dueño, no me dueño, la sonrisa y va a ser No me dueño, la sonrisa y va a ser No me dueño, la sonrisa y va a ser No me dueño, la sonrisa y va a ser No me dueño, la sonrisa y va a ser No me dueño, la sonrisa y va a ser No me dueño, la sonrisa y va a ser No me dueño, la sonrisa y va a ser No me dueño, la sonrisa y vamos a ser Muchas pero consideramos aquí que no estamos en Navidad pero un aire sitio de Navidad para llevar más por el Páforo